Lucas Garro, felicitaciones, ganador de esta segunda serie de la Clase 2, un muy buen resultado si se piensa en lo que ha sido la primera serie con la poca suma de puntos de Bullich y también del resto de los competidores en el campeonato. Sí, la verdad que sí, tuvimos suerte que nos venía haciendo esquiva hace varias fechas que por cuestiones ajenas nuestras o mala suerte no podíamos sumar, así que bueno, muy contento de haber podido hacer una serie rápida y bueno, del gran rendimiento que tiene el auto. ¿Cuál fue la clave de esta serie para llevarte este triunfo tan importante? La verdad que clasifiqué todas las vueltas para tratar de buscar el primer lugar para mañana, así podemos largar bien y bueno, creo que hacer todas las vueltas lo más rápido posible nos permitió hacer la serie más rápida y bueno, el gran auto que tengo me permitió hacer eso. ¿Cuáles fueron las cosas positivas que te mostró el auto en esta serie y también algún aspecto que quieras mejorar? La verdad que muy poco revisarlo, no más para mañana porque lo castigué mucho, fueron como te digo seis vueltas tratando de clasificar y el auto se mantuvo con muy buen ritmo, así que bueno, creo que es el punto a favor que tenemos en esta fecha, así que vamos a tratar de aprovecharlo mañana. Pensando en mañana y viendo un poco cómo es el panorama para la final, ¿se va en busca del triunfo tan necesario, no? Sí, sí, la verdad que sí. Como te contaba, venimos con un par de fechas que venimos teniendo mala suerte, así que bueno, ya por las condiciones del campeonato no nos queda otra que salir a buscar todo, así que vamos a tratar de salir a buscar la final mañana. Lucas, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto de este fin de semana aquí en Olavarría. Bueno, muchas gracias, déjame agradecerle a Cristian Corcia, a Leandro Lamuera, al Jera, a Rea, al Cabezón, a todos los chicos que laburan muchísimo, a la gente de Tierra del Fuego y a mi novia también.